...comienzan a prepararse. Partieron. Soy única en el primer lugar. Seguido de Corre Cachetón. El tercero Maximino, cuarto por fuera Príncipe Sureño. En el quinto lugar, Vibrado, Porro Palo, sexto, Greta y Cun. Séptimo puesto, Llori Plata. El octavo para Lucero Blanco. En el noveno, Rayo de Esperanza. Pasan los 800, Soy única en la delantera. Los sigue Corre Cachetón. A tres cuartos cuerpos girando la curva. El tercero a cuerpo y medio, Príncipe Sureño. En el cuarto, Vibrado, el quinto, Greta y Cun. En el sexto, Pitucas y Lucas. Séptimo lugar, Maximilión. El octavo puesto, Lucero Blanco. En tierra derecha. Noveno se ubica Rayo de Esperanza. En el penúltimo, Pizzle Kid. En el último, Gordon's Bay. Enfrentan los 300. Soy única en la delantera. Los sigue Vibrado. Va acortando distancia. El tercero, Greta y Cun. Cuarto, Corre Cachetón. En el quinto, Príncipe Sureño. Pasa al cuarto. Último, 100 metros. Soy única. Sigue en el primer lugar. Segundo, Vibrado. Trata de acortar distancia. Soy única. Mantiene el primer lugar. Un cuerpo. Y gana Soy única. Lo sigue Vibrado. El tercero, Greta y Cun. En el cuarto, Pitucas y Lucas. En el quinto, Príncipe Sureño. En el sexto, Deori Plata. Séptimo, Rayo de Esperanza. Más allá llegaron. Maximilión. Máquina Dillinger. Gordon's Bay. Y último lugar es Pistol Kid. Lucero Blanco. Vibrado. Vibrado. Vibrado.